Un poquito de protección civil porque también es bien importante hacerle que se conoce a la gente. Si hay alguna necesidad de apoyo o de que vayan a hacer alguna revisión, ¿a qué teléfonos se pueden reportar? A los teléfonos de seguridad pública, por medio de ellos en ese mismo departamento están los de protección civil y en coordinación con ellos atienden. ¿Pero es aún uno especial este ingeniero? Es 467-0060. Ah, 467-0060. Es el teléfono de seguridad pública. Oye, ¿algo más que quieras adicionar, ingeniero, a esta información? Nada más, pues se sale su invitación. Comentamos ahorita, antes del inicio de la entrevista, el licenciado Martín Fuentes Cardielo ahorita en estos momentos está ocupándose con la atención de unas brigadas médicas que vienen a la comunidad de Orinda. Nuestro presidente, en coordinación con el DIF municipal y el DIF estatal, ha estado constantemente gestionando estas brigadas. Han estado en kilómetro 99, han estado en la comunidad de Molino, han estado en la cabecera y en esta ocasión corresponde a la comunidad de Orinda que por ahí a las 11 de la mañana van a estar atendiendo brigadas médicas con prevención de cáncer cervicouterino, prevención de cáncer de mama, atender las diferentes vacunas para las poblaciones. Van a hacer revisiones digitales y consultas médicas en general. Estas brigadas médicas están a servicio de la población y en explotación en la comunidad de Molino. Y ahorita el señor licenciado Martín Fuentes va a seguir esta brigada para darle atención en Orinda. En Orinda y por ahí ahorita también tienen una conferencia en la comunidad de Molino y van a estar trasladándose en estas dos comunidades. Muy bien, ingeniero, pues como siempre dándonos una información muy importante respecto a lo que está sucediendo en el municipio de Rosales. Le agradecemos su tiempo y el espacio que usted nos brinda y esperemos que todo este mes salgan las cosas bien y bueno, estamos atentos a cualquier detalle. Agradecemos su atención y es un placer nuevamente haber estado con ustedes. Gracias amigos, buenos días.